SER PODCAST El juego de los detectives ¡Junior! Es momento de abrir un nuevo caso de los detectives junior para que sean ellos, los más pequeños y casi siempre más listos y más agudos los que descubran con nosotros hoy una historia tenemos como siempre un caso por resolver hoy tenemos tres detectives que os voy a presentar ya Hola Sandra, ¿qué tal? Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cuántos años tienes? Nueve Yo me llamo Jimena ¿Cuántos años? Once años Yo soy Alejandra y tengo doce Alejandra doce, vale, nueve, once y doce, perfecto ¿Estáis listas? Sí, por supuesto Vale, ¿os acordáis de la casi la única regla del juego de los detectives? que es que podéis hacer todas las preguntas que queráis pero yo solo os puedo responder con un sí, con un no o carece de importancia Eso es, vale, os lo habéis escuchado Vale, se titula La ruina Martín está sentado leyendo el periódico cuando de repente escucha un ruido Cuando se gira se da cuenta de que está completamente arruinado Todo lo que pensaba que tenía o que iba a tener ha desaparecido con ese ruido ¿Qué le pasa a Martín? ¿Hubo un terremoto? No hubo un terremoto ¿Una explosión, una bomba o algo que cayó sobre su casa o algo así? ¿Se desesperó? No Vale Alejandra, te veo pensando, venga ¿Estaba acompañado o solo? Bueno, ¿estaba acompañado? Yo diría que no, que estaba solo Has dicho que estaba sentado leyendo el periódico ¿Estaba sentado sobre el suelo? ¿Estaba sentado sobre el suelo? No No Vale Martín está sentado leyendo el periódico, ahora sabemos que en una silla Cuando de repente escucha un ruido Y cuando se gira se da cuenta de que está arruinado Sandra ¿Le destruyen la casa? Si estuviera aquí Roberto Sánchez, que es el jefe de todo esto Diría, hay que hacer las preguntas cuanto más concretas mejor Y si las dividimos en partes, a veces tenemos la solución No tenemos la solución, Sandra, pero La casa no, pero hay algo que se destroza He sido buenísima contestándote esto, porque ya sabes que solo puedo contestar que sí o que no Hay algo que se destroza, esa es la aportación de Sandra Jimena ¿Es importante dónde trabaja Martín? Es difícil contestar a esa, ¿eh? O sea, tiene importancia para llevar a la solución, necesitamos saber en qué trabaja ¿En qué trabaja? ¿No? ¿De qué trabaja? ¿A qué se dedica? Sí Porque puede ser lo mismo, pero no O puede haber gente, igual vuestros padres también, que tengan un trabajo Pero que luego tengan Algo Aficiones Cosas a las que se dedican Esto es una cachopista Alejandra ¿En el periódico dicen algo sobre él? No No Martín estaba en su casa, dentro de la casa Sí O sea, que era Lo que se ha destrozado Era algo que estaba dentro de la casa Sí Jimena ¿Es un ruido fuerte? ¿Es un ruido ligero? ¿Es un ruido fuerte? ¿Como de una expresión? No Pero es un ruido fuerte, o sea, pum Un ruido fuerte, pum Sí Vale No sé ¿Ves? Siendo concretos, ¿ves Sandra lo que os decía? Siendo concretos Un ruido fuerte, sí ¿El ruido es un grito? No No es un grito Vale ¿Es un golpe? ¿Es un golpe? Sí Un golpe A ver ¿Qué es para vosotras un golpe? O sea, que se cae algo Que se cae algo, sí Lo que se ha destrozado ¿Se ha roto? O sea Por ejemplo, si fuese una pieza de cristal Y si hubiese caído Se hubiese hecho añicos, ¿sabes? Sí Se ha roto Se ha roto muchísimo Se ha roto su ordenador Que era donde tenía cosas del trabajo O algo así Todo apuntado O que tuviese una presentación O algo así Y que le iba a ayudar mucho en su carrera Y de repente Al caerse el ordenador y se ha roto Todo se ha acabado No ¿Qué puede ser, Alejandra? ¿Qué te viene a la cabeza? A ver Yo tenía una teoría Antes de lo de que se ha roto Que era, por ejemplo Si a ti te gusta mucho cocinar, ¿no? Preparas un plato para un concurso tal Te dejasela encimera al bordillo Y de repente ¡Pum! Se cae ¿No? Y al final Eso En esta historia No es un plato de cocina Que vaya a presentar a un concurso Pero Esta historia podría ser Prácticamente igual Con tu plato de cocina Pero no es un plato de cocina Entonces no la puedo dar por buena Pero En tu idea de Algo Valioso Que vas a llevar Y se destroza Esa parte toda Te digo que sí Vale Vale Pero muy bien pensado Muy bien reflexionado Muy bien Eh Lo valioso para él Es algo que él ha hecho Sí Es algo que ha hecho Sandra Dime ¿Es como una figura? Sí Es una figura De hecho Es una figura Sandra Y luego Alejandra ¿Es como una estatua? Es difícil Voy a ver si con la pregunta de Alejandra Te puedo contestar a la tuya Es una maqueta Es una maqueta Sí Es una maqueta Entonces ¿Qué ha pasado? Chicas ¿Qué ha pasado? Sandra Y luego Alejandra Y luego Jimena Que ha preguntado más veces ¿Que se ha roto la maqueta? Se ha roto la maqueta Alejandra ¿Entonces? Bueno Pues dejó la maqueta en un sitio Se rompe Y se da cuenta Pues Que como era importante Pues a lo mejor se ha arruinado ¿No? Porque era un proyecto ¿Qué crees que iba a hacer con la maqueta? Exhibirla ¿No? O O presentarla O venderla O venderla también Claro Efectivamente Muy bien Muy bien resuelto Muy bien resuelto ¿Ves Alejandra? A que hubiera podido ser lo mismo Con un plato de cocina Porque mira la solución Exactamente Martín es coleccionista de maquetas Había invertido dinero y esfuerzo En preparar su próxima venta Que era Una maqueta de un barco Que iba a vender esa tarde El ruido fue El barco Resbalando y cayendo De la estantería Donde la tenía colocada Así que Martín Se da cuenta de que Todo su esfuerzo Y todo el dinero Que era una gran cantidad de dinero Que iba a recibir por esa maqueta Y todas las horas de trabajo Perdido todo Perdido todo Se han ido al garete Exacto Se han ido al garete ¿Os ha gustado? Sí Claro Sí Venga Gracias Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita O la web de la SER O la web de la SER